En calidad de comunicador y por muchos años acá en nuestra ciudad de Tena, en varios medios de comunicación, nos ha preocupado siempre, y es un tema que siempre lo ha acogido. Aquí está un invitado, Clíder Ribaneira, un gran amigo con quien pues hemos también ejemplo, llamado la atención a nuestra ciudadanía en el sentido de convocarlos. Realizamos algunas reuniones con la Policía Nacional, con el comandante de acá de la zona, igualmente con quienes estaban en esta comisión o estaban encargados de esta competencia, de poder socializar a la ciudadanía, por muchos hechos que se han dado acá en nuestra ciudad de Tena. A veces también existe un caminportismo, una vez convocamos a una marcha, recuerdo yo, aquí en el Parque Central, convocamos a una marcha que la gente vaya con banderas blancas, a que haga conciencia de que todos participemos, por la integridad de nuestras familias, pero recuerdo que fueron apenas 40 personas. En estas últimas convocatorias que hicimos, la ciudadanía asistió hacia el auditorio del gobierno provincial de Napo, un número de más de 300 personas, convocada por la directiva del barrio central, igualmente hicimos una en el sindicato de choferes, para escuchar también a la ciudadanía, escuchar también el clamor de la ciudadanía y que la policía, la gobernación, nuestras autoridades, en este caso, por ejemplo, acá el profesor Cleberrón, alcalde de Tena, en ese día creo que se conmovió también y hizo deponer y disponer 100 mil dólares en el tema de herramientas de seguridad, como cámaras de vigilancia. Vamos a ver cómo se está contiendo ese compromiso. Lo que sí creo que debería hacerse es eso, como se hacen las fronteras, Tito. Cuando te entras a la frontera, hay la tarjeta andina, o sea, entras nomás como de turismo, hay otras políticas ahora que se aplican en la frontera. El gobierno ha reaccionado, pero aquí debería darse, así como se hace en la frontera, que cuando entra un estanquero, no, entra con sus papeles, pero solo la tarjeta andina entra de turismo y entró. Pero aquí deberían las fronteras, ejemplo, aquí en el GEMA, en Baeza, deberían revisarse los papeles, ver el antecedente de todo extranjero, miren, para saber quién es, a qué viene, a qué entra, y ver también su pasado judicial. Eso debe darse acá, ejemplo, también con un control en Santa Clara.